El 38 está cargado, le puse balas pero no se hace apretar En el oeste está la hita, el líder manda pero vos vos te quebras El 38 está cargado, le puse balas y coraje Comienza el Club de la Pelea Mi nombre es Darío Fernando Caero Tengo 22 años Soy luchador de arte marciales mixta Represento la Escuela Gracie Barra Argentina En Jujuy Y lo espero en el Club de la Pelea Comienza 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 el Club de la Pelea ¡Qué ha ido! ¡Qué ha ido! ¡Qué ha ido! ¡Bota quebradas!